...muy pendientes del incendio forestal que se declaraba hace unas semanas en Los Realejos, en Tenerife... ...aún no están extinguidos, continúan allí los trabajos de enfriamiento... ...y hoy queremos conocer uno de esos puntos por donde pasó el fuego... ...el municipio más castigado por las llamas fue San Juan de la Rambla y Urena Goya... ...bueno, ¿en qué zona en concreto te encuentras? ¡Buenos días! Buenos días, Estivalis, buenos días, Canarias... ...pues estamos concretamente en la zona de Lomo Hurtado, como dices, en San Juan de la Rambla... ...el municipio más afectado por las llamas de las más de 2.700 hectáreas en total afectadas... ...750 se sitúan en este municipio, zonas de monte público pero también de cultivos... ...nos acompaña esta mañana la concejal de Medio Ambiente, Priscila Díaz, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo está la situación? Casi 20 días han pasado desde el inicio de ese incendio... ...aún no está extinguido. No, nos comentan los profesionales que para dar por extinguido el incendio... ...tiene que pasar aproximadamente desde el control, un mes y medio aproximado... ...no han habido muchas complicaciones, pequeños puntos calientes... ...pero que están atendiéndose sin ninguna dificultad... ...siguen refrescando la zona y bueno, intentando hacer una evaluación... ...que todavía no podemos tener datos oficiales... ...pero estamos trabajando en ellos para dar esa información real... ...y ver de verdad las hectáreas reales y las zonas reales quemadas en el municipio de San Juan de la Rambla. Estamos viendo, estamos en una zona de cultivo, a priori muchas zonas de cultivo... ...también cuartos de aperos, afortunadamente a las viviendas no llegó, ¿no? No, daños materiales la verdad que no tuvimos, gracias a Dios. Sí es verdad que el incendio en esta zona estuvo próximo, muy próximo a las viviendas... ...aproximadamente unos 60, 70 metros. Fue donde al principio se concentraron esos profesionales... ...para evitar que el incendio llegara a las casas, aquí en la zona de Lo Murtado. Fueron las primeras viviendas en ser desalojados los vecinos... ...estamos hablando de esos 38 vecinos que fueron desalojados al principio. No contamos daños materiales, pero sí zonas de cultivo, principalmente aquí en esta zona. Hablamos de árboles frutales, hablamos de la papa, del cereal y también de abejas. Muchas colmenas fueron afectadas, nos han llegado imágenes de vecinos y vecinas... ...que son la verdad bastante penosas y tristes de ver... ...y principalmente contamos ese cultivo como principal zona afectada aquí en el municipio. Han habilitado ustedes una oficina para ayudar a los vecinos en esos trámites... ...para la petición de ayudas, ¿verdad? Sí, hace una semana aproximadamente hemos abierto una oficina con personal cualificado y profesional... ...para atender estas demandas, para hacer el informe que yo comentaba. Es necesario que ellos acudan a nosotros con fotografías, con ubicación de la zona... ...y tener más o menos esa evaluación real para nosotros también proporcionarla luego... ...a Medio Ambiente y a la Consejería de Agricultura y tener datos oficiales y datos reales... ...de los verdaderamente afectados vecinos y vecinas del municipio de San Juan de la Rambla. También decían que pedirían, solicitarían que se declarara la zona catastrófica. ¿Cómo va ese trámite? Creo que primero tiene que aprobarse en el Pleno del Ayuntamiento, ¿verdad? Sí, estamos trabajando para hacer un Pleno lo antes posible y pedir esa solicitud de zona catastrófica... ...porque como bien dijiste al principio, San Juan de la Rambla es uno de los principales municipios... ...afectados y con zonas quemadas, tanto nuestra masa forestal, que hablamos de un 90% de nuestra masa forestal afectada... ...y estas zonas de cultivo que estamos viendo aquí ahora mismo en el Lomurtado. Muchas gracias, consejana. Bueno, pues hay que tener en cuenta que todavía estamos en pleno verano, altas temperaturas... ...ahora mismo hace mucho calor, así que mucha precaución, cuidado en nuestros montes... ...para que no se vuelvan a repetir escenas como las que vivimos hace apenas una semana. Bueno, pues Yurena, nos quedamos con esas recomendaciones y sobre todo dar por hecho... ...que todavía ese incendio nos ha dado por extinguido. Gracias, buenos días. Buenos días.